hola que tal mis estimados amigos de los peces espero que se encuentren muy pero que muy bien muchísimas gracias por acompañarme un día más en este su canal mis estimados amigos lo prometido es deuda y como han llegado a los 50 likes seguramente en el vídeo de los guramis primera parte pues el día de hoy les traigo las variedades de los guramis parte 2 ahora si comenzamos y comenzamos con el primer gurami de esta lista y pues aquí tenemos otra variación de color de un gurami muy bello y estamos hablando de la variante dorada que tiene un cuerpo de color dorado con un patrón de rayas doradas profundas que atraviesan la parte superior de su cuerpo a diferencia de otros guramis como el tres puntos este pez no tiene los dos puntos oscuros en su cuerpo mientras que son diferentes en el color y en las marcas son muy parecidos entre aspectos con su tamaño y sus requerimientos en cuanto a cuidado pasamos rápidamente con el segundo gurami de la lista y estamos hablando del gurami polvo azul es una variante coloreada del gurami lalia tiene un color azul y dilicente con rayas rojas verticales muy tenues esta variante fue desarrollada por los creadores para creer un hermoso pez pero aparte de su color es muy parecido al enano necesitan al menos un tanque de 40 litros y dependiendo de cuánto espacio tengan pueden alojarse con compañeros de tanque los compañeros de tanque ideales incluyen otros peces pequeños y pacíficos como los guppies los tetras o las coridoras cabe resaltar que este gurami y el gurami lalia son de los más comercializados y más comúnmente encontrados en los acuarios de peces de venta al público por lo que estoy seguro que alguna vez has tenido uno de estos comentamelo aquí abajo y cuéntame la experiencia que has tenido con este hermoso enano y pasamos rápidamente con el tercer amiguito de esta lista y estamos hablando de un gurami que quisieras que fuese tu novio o tu novia porque si amigos estamos hablando del gurami besador estos peces reciben su nombre por su comportamiento de besar pero aún no se sabe por qué muestran este comportamiento puede crecer hasta 30 centímetros de tamaño por lo que necesitan un gran acuario mínimo de 300 litros ya que estos peces pueden ser de larga vida y por lo general viven alrededor de los 7 años aunque se sabe que han vivido hasta más de 15 años no deben ser mantenidos con peces más pequeños pero otros peces medianos o grandes de la comunidad son compañeros ideales en el tanque ejemplos de ellos son peces grandes como algún otro gurami como los barbos e incluso peces pequeños pero de nado rápido y pasamos con el siguiente gurami de esta lista y estamos hablando de un peso pesado amigos estamos hablando del gurami gigante estos peces gigantes pueden crecer hasta 70 centímetros de longitud y pueden vivir más de 20 años en cautiverio sin embargo no mucha gente puede mantenerlos debido al tamaño del tanque que requieren porque obviamente requieren un monster tank necesitan un tanque de al menos 2100 litros esto les dará suficiente espacio para nadar cómodamente muy a menudo escuchamos de personas que han comprado esta especie como un lindo y pequeño juvenil en la tienda sólo para descubrir más tarde cuando es grande que no lo puede tener en su acuario los compañeros para el tanque de estos peces son las navajas algunos bagres grandes y algunos cíclidos de tamaño grande y si este gurami es considerado un luchador de sumo ahora pasaremos con un gurami que es considerado un samurái mi estimado amigo estamos hablando del regalizukurami o gurami samurái esta especie es una de las más pequeñas pero de más hermoso color los machos tienen rayas negras y plateadas con turquesa iridicentes y algunas rayas rojas en sus aletas y cola las hembras por otro lado son marrones con bordes negros alrededor de sus aletas este pez necesita al menos un tanque de 80 litros el tanque también debe tener escondites y estar bien plantado la mayoría de la gente que tiene este pez lo hace para criarlo si los están criando debe de ser mantenido en un tanque específico para cada especie como alternativa pueden ser mantenidos en un comunitario con otros peces pacíficos y por último tenemos un bonus muy especial de un pez que se le conoce como gurami leopardo aunque su nombre es tenopoma leopardo o tenopoma acutirostre déjenme comentarles amigos que este pez aunque es vendido en acuarios como gurami leopardo no guarda ningún parentesco con los guramis no tienen que ver absolutamente nada ni con la familia ni con la clasificación ni género ni especie ni orden este pez es de origen africano con amplia presencia en la cuenca media del río congo posee un cuerpo redondeado y comprimido lateralmente con ojos grandes y saltones y hocico largo y puntiagudo su boca también es grande como la de los guramis de ahí que se le confunda con un gurami es de naturaleza carnívora y las espinas de su aleta dorsal son prominentes su nombre da pistas acerca de su coloración pues se trata de un pez con grandes puntos o motas de color negro sobre un fondo de color amarillo o marrón rojizo de ahí su nombre leopardo parece que la naturaleza pueden llegar a alcanzar los 15 centímetros e incluso los 20 en el acuario sin embargo y como ocurre con muchas especies de los peces no se desarrolla de gran tamaño tiene una esperanza de vida de 15 años de edad y en un acuario se recomienda un acuario mínimo con dimensiones de 120 por 30 centímetros equivalente a unos 150 litros de capacidad por individuo amigos si ustedes quieren saber más acerca del tenopoma leopardo por acá abajo en la descripción les voy a estar dejando la ficha técnica ya que tenemos este amiguito en uno de nuestros acuarios desde hace bastante tiempo y como ustedes se pueden dar cuenta también lo tenemos en algunos vídeos cortos en el canal vayan a buscarlo amigos que estoy seguro que les va a encantar y mis estimados amigos de los peces esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así por favor revienten el botón de like suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de los futuros vídeos les ha hablado su amigo pepe puffer les mando un caluroso saludo hasta donde estén y nos vemos en el próximo vídeo adiós un saludo